¡Hola, hola! Yo soy Jacqueline y esto es Dralloween. Ya es octubre y bueno, ya llevamos casi medio mes de octubre y lo cierto es que en este mes hay cientos y cientos de retos virales para dibujantes. Y como no podía ser menos, yo este año vuelvo a sumarme a un reto de dibujo para dibujar todos los días. El caso es que llevo ya, llevaba ya, pues, que llevo desde 2016 haciendo en octubre un dibujo diario o por lo menos intentándolo o haciendo trampitas para que cuente como que he hecho un dibujo diario. Pero este año, en lugar de hacer el Intover, ya que la lista es un poco básica y bueno, hay un poco de polémica cerca del reto, he decidido hacer otra lista que me ha parecido increíble, es súper graciosa y es la lista de Dralloween. Es graciosa porque está basada, todos tienen una temática, pues, Halloweenesca, así de terror. Y hacen juegos de palabras, por lo que te dan ideas bastante locas y graciosas para dibujar. Me ha parecido un buen momento para sumarme a otro reto, no solo porque esta lista me ha parecido maravillosa, sino porque a lo largo de los tres últimos años he estado dibujando en esta libreta, en donde he hecho multitud de dibujos. Y como a pesar de que el primer año que me sumé a este tipo de retos, experimenté un poco con tintas, con una Ecoline marrón y otra tinta que era azul y me salieron bastante dibujos que me gustaron mucho, pues la verdad es que desde aquella vez, desde hace casi cuatro años, sí, pues desde 2006, no he vuelto a tocar tintas y tenía unas tintas que me compré hace bastante tiempo, hace un año o así, y tenía ganas de probar y experimentar porque la verdad es que me gustó muchísimo la experiencia que tuve el primer año y ya que este tipo de retos están como centrados en hacer dibujos a tinta, pues he decidido hacer una serie de dibujos en láminas de acuarela, pues para seguir probando cómo es dibujar con tintas. Si quieres ver un poco sobre el proceso de otro Sintover de años pasados, os voy a dejar por aquí, creo que es, el enlace a la lista de reproducción de mi Sintover de años pasados, para que podáis echarle un vistazo si os apetece. He pensado que a lo mejor dejo en mi tienda, que si no os habéis enterado, tengo una tienda en Etsy, os dejaré en la cajita de descripción el enlace a la tienda, y había pensado que a lo mejor podía dejar la opción de que, si alguno queréis alguna de estas láminas, pues ponerlas a la venta para que podáis adquirirlas si os apetece. De todas formas, dejadme en comentarios si realmente os gustaría que las pusiese a la venta, y así, pues seguro que me animo a publicar el anuncio en mi tienda de Etsy. En este año, pues he decidido hacer esta lista, pero he decidido hacerlo a pares porque sentí que me iba a ocupar mucho tiempo, debido a que, como mi experiencia previa, cuando estuve dibujando con tintas, pues vi que era una técnica que, pues como no dominaba, me llevaba bastante tiempo, y es una técnica que necesitas que se seque la tinta y demás, entonces el proceso de ilustración es bastante lento. Así que he decidido hacer los conceptos de dos en dos, es decir, un dibujo para dos conceptos. Y pues nada, os voy a ir enseñando un poco el proceso. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Y este vídeo si os ha gustado con la gente que queráis. Yo encantadísima de que lo hagáis. Nos vemos muy pronto con otro vídeo de Dralowin. Un besazo enorme. Adiós. Un besazo enorme.